Hablando de las pérdidas, no de las dudas, y es una canción que ha sido como un momento, siempre está cerca, siempre está de cómplice, ¿no? Y, bueno, quiero dedicarla a todos ustedes y en particular también a mis amigos que han venido, algunos de ellos, los que han podido saber que estoy aquí. Y contarles que una vez venía a la Universidad Nacional, en la León de Greco, conocí a un muchacho que se llama Jorge, y me contó que su novia, y conocía mis canciones, y que en particular, si me falta tu sonrisa, para mí, yo tengo, o sea, nosotros tenemos muchos amigos cercanos, y tienen sus nombres, tienen su manera de, nosotros tenemos una manera en particular de recordarlos, y esos son los novios de Bogotá, para nosotros son los novios de Bogotá. Te vas a decir que acá están. Acá, sí, sí. Entonces, a mí me pasó una cosa hermosa, que es que cuando se fueron a casar, bueno, yo conocí a la novia, como me pidió Jorge, para hacerles bien el cuento, hicimos una amistad preciosa. Y estuve dos días, no recuerdo si dos días, tres días, aquí escondidas en Bogotá, cuando se fueron a casar. Porque yo vine a la iglesia a cantarles esta canción, que hoy quiero dedicar a todos ustedes, con la que me voy a despedir, si me falta tu sonrisa. Esta casa tú la habitas, esta luz te reconoce, Estás rondando mi puerta, con el canto de un senso aduante. Aquí es tan necesario, pero el silencio se rompe, Cuando escapas de los labios, en un beso, que te esconde, sin tu amor la vida se demora, El mundo se desploma, si me invade tu sonrisa. ¿De qué hacer con la belleza de esta hora? ¿Para qué soñar mañanas, si me falta tu sonrisa? ¿De qué hacer con la belleza de esta hora?